La preocupación de los habitantes de los barrios tradicionales de Bogotá es que con el nuevo POD suceda esto. Sus casas, que históricamente han sido de dos pisos, terminen siendo altos edificios llenos de pequeños apartamentos. ¿Y pues qué podría pasar? Que nos empiezan a presionar porque construyen edificios a lado y lado y pues ahí ya nosotros pues hasta el sol se nos va, entonces pues lo que vamos a querer es irnos de aquí. El plan de ordenamiento territorial cambiaría el uso del suelo de barrios como Modelia, Pablo VI, Nicolás de Federmán, 7 de agosto, entre otros, dando vía libre a la construcción masiva de altas edificaciones como ya ocurre en Teusaquillo. Las casas pueden estar entre 700 a 1.200 millones de pesos, puede ser un valor mayor o menor. El tema es que en este momento ya hay oferta de la gente de venta de casas, eso deprime los precios y cuando venga un constructor pues va a conseguir casas a 500, a 400. El descontento de la ciudadanía por estas medidas contempladas en el POT se hizo visible hoy, al conocer esta carta en la que de manera extraña el concejal de Cambio Radical, Juan Felipe Grillo, suspendió la sesión en la que se pretendía aprobar o negar el POT, lo que automáticamente le dio al alcalde Peñalosa la opción de aprobarlo por decreto. No existía el riesgo para él y en beneficio de la ciudad que el POT se votara de manera negativa. Para algunos sectores es una jugada para aprobar el POT sin discusión. El concejal, al que se le responsabiliza de ella, respondió. Los tiempos en este momento son supremamente difíciles, porque mientras se vota un proyecto de 555 artículos, claramente el tiempo no da. Y es un tema que se sale de las manos de la presidencia de la comisión. La electa alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió al alcalde Peñalosa que no expida el POT por decreto, mientras que concejales del Partido Verde advierten que demandarán el plan.